Be pa y agua pa la seca, con el mundo en patilla en la discoteca Be pa y agua pa la seca, con el mundo en patilla en la discoteca Ya está aquí, activando tus neuronas, estremeciendo tu cuerpo Estremeciendo tu cuerpo, el nivel musical de la miniteca que no matraquea A la hora de sonar A la hora de sonar The Knife, The Knife, La Diferencia Iniciando secuencia audio-lumínica Presente ante ustedes La Miniteca, que pega duro Ahora, disfruta de mezclas en videos totalmente en vivo Al estilo de DJ Ronald Salazar DJ Daniel Y Garey En la arena, siento que sube la marea Me siento libre Me siento libre Gritando hacia el viento Emocchio AJ En una playa En cinta En cinta T intentar Tentar Tiene Me siento libre Tienen T mimic creas enのは CPerfecto T米 T tornar At � Deny, Deny, Deny Memes Mix, tu página minitequera Centro de copiador Dominique Star Music Estilo, Calda, Exigual, Deny Deny ¿Y quién les habla la voz que los representa? Néstor James Estoy llorando en mi habitación Néstor James Todo se inúblo a mi alrededor DJ Ronel Salazar Ella se fue con un niño pico DJ Daniel Igueray Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a brindarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Con pompos pica pica ¡Vamos! 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 Te conocí Deny En una playa tranquila De Miami Beach La diferencia Me enamoré así Y supe en el momento Que eras para mí Oh, para mí En la playa Solos tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa Solos tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa The Night De San Pedro Isla de Coches ¡Eso! En la playa The Night The Night Hacemos audio Hacemos audio Don Dicudex The Night The Night The Night The Night ¡Gracias! 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 Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos 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 It's a celebration And I say Tonight is that night Yes Put your hands up The night Memes, 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 página minitejera, Star Music Llegamos, sonamos y ahora nos vamos Esperamos que nuestro espectáculo les haya gustado Será hasta la próxima Rerun, donde continuarán discutiendo de The Night, La Diferencia Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así, muy bien Perfecto Perfecto Han pasado el control Atención, así, muy bien Basta, estar hablamos Han pasado el control. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien altos. Más alto. Así. Muy bien. Han pasado el control. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!